La materia en la oscuridad Voy a salir a enfrentar la soledad Una llama de piel en la oscuridad Voy a salir con valor y sin piedad Voy a salir con valor y sin piedad Vuela es una obera ardiendo intensamente Soy una polilla atraída por su luz ardiente Tengo alas pero soy débil cuando está cerca La atracción es fuerte Siento que podría morir en su aire y desesperar Voy a salir a enfrentar la soledad Una llama más débil de su deseo al corozo Desbordando el sol Tengo miedo de pensar si ella ganó Cuando al mundo solo soy uno En su tormenta peligrosa Soy una llama débil Una en la noche Una llama débil Al combate Hoy voy en la noche Con mi llama Como guía La aventura Que se pone llama Su voz Me desafía Me pescaro Ella es el fuego Yo la chispa en la arena Juntos somos este vasto Esta historia se estrena Una leyenda nace Quiero decirles al corozo La aventura Ella es el fuego, yo la chispa en la arena, juntos somos este vasto, esta historia se estrena. Una leyenda nace, una leyenda nace, una leyenda nace. La leyenda nace, una leyenda nace, una leyenda nace, una leyenda nace.